Hola familia de gente real, yo soy Mili, bienvenidos a mi canal. Hoy les muestro como hacer un queque de chocolate con vino, que le da un matiz elegante a esta receta. Queda perfecto con una taza de café negro. Si te gustan mis videos, dale like y suscríbete. Empecemos con el video. Queque de chocolate con vino tinto. Comenzamos poniéndole a las pasas un poco de vino tinto que pide la receta para que se hidraten y realcen su sabor. En un recipiente batimos los huevos, recuerden que están a temperatura ambiente. Le iremos agregando poco a poco el azúcar, esta vez estoy utilizando azúcar blanca. De esta manera conseguiremos que se integren bien estos dos ingredientes, que serán la base de nuestro queque. Seguimos batiendo a velocidad media hasta terminar de agregar el azúcar. Nos daremos cuenta que nuestra mezcla está lista cuando cambie de color y se torne más clara. Agregamos la mantequilla que está muy suave. Es importante tener todos los ingredientes a temperatura ambiente, así que si vas a preparar alguna receta de repostería, recuerda sacar de la refrigeradora los ingredientes que necesites, con un mínimo de dos horas antes de preparar tus recetas. Así te quedarán perfectas. Es momento de agregar la cocoa, lo haremos en dos partes. La pasamos por un cernidor para retirar cualquier impureza. Estoy utilizando cocoa pura, sin azúcar. Le agregamos canela y clavo de olor en polvo. Dos cucharaditas de polvo para hornear. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Y la otra mitad de cocoa que reservamos. Pasamos bien todo por el cernidor y le incorporamos el vino tinto, el que más te guste. No tiene que ser ninguna marca en especial. Y con la batidora apagada, comenzamos a mezclar un poco para que no nos salte toda la cocoa. Y comenzamos a batir por unos minutos a velocidad media, hasta conseguir una mezcla pareja. Cuando vemos que está lista, retiramos la batidora. Y con una espátula, limpiamos los lados del tazón, para asegurarnos que no se quede nada sin mezclar. Vamos a agregar la harina que está previamente cernida. Es harina de trigo, de todo uso. La vamos a incorporar por partes para que se integre bien, ayudándonos con una espátula. Aquí les muestro el paso a paso para que puedan ver con claridad, como tiene que ir quedando la textura de la masa. Al agregarle la última parte de la harina, la terminamos de mezclar batiendo por algunos minutos con una batidora eléctrica. También puedes utilizar un batidor globo y batir con movimientos firmes, hasta conseguir que todo quede bien unido. Vemos que ya está lista y limpiamos otra vez los lados del tazón con la espátula. Mezclamos un poquito más y esta es la consistencia que debemos lograr. Incorporamos las pasas. Si no absorbió todo el vino, no te preocupes, agrégale todo el líquido, que es la medida exacta que pide la receta. Y por último le pondremos las nueces picadas. Y mezclamos. Esta receta es muy buena y diferente, utilizando el vino tinto. Te invito a prepararla. En un molde previamente cubierto con papel para horno, vamos colocando la masa. Como pueden ver, es una masa cremosa y pesada a la vez. Son recetas reales para que las puedas preparar en casa. Intento explicarlas al detalle para que consigas un buen resultado. Con la práctica, cada vez nos quedarán mejor. Vamos nivelando la masa con una espátula para repartirla bien por todo el molde. Y nos quede lo más parejo posible. Le damos unos golpecitos al molde para que no queden burbujas. Y lo llevamos a horno precalentado a 170 grados centígrados por aproximadamente una hora. Hacemos la prueba del palillo. Tiene que salir limpio antes de retirarlo del horno. Y lo ponemos sobre una rejilla para que enfríe por unos minutos. Luego lo retiramos del molde. Es muy fácil, porque tiene el papel para horno. Y lo dejamos enfriar por completo. Esta es la ventaja de utilizar papel para horno. A la hora de desmoldar se te hará muy sencillo. Cuando esté bien frío, le ponemos azúcar impalpable en forma de lluvia. Para una mejor presentación. Si gustas, lo puedes bañar con ganache de chocolate. También queda muy rico. Aquí ya lo tengo cortado. Es un queque húmedo muy delicioso. Con un aroma espectacular. Como pueden ver, quedó muy bueno. La combinación de estos ingredientes queda perfecta. Y el toque del vino tinto lo hace especial. Se ven los pedacitos de nueces, las pasas. Le puse un poco de fresas para darle color a la presentación. Tú eres libre de elegir cómo decorarlo. Hay muchas opciones según tus gustos. Recuerda dejarme tus comentarios debajo de los videos. Siempre agradecida por verme y brindarme su apoyo que me ayudan a seguir avanzando. Si te gustan mis videos, recuerda darle like, suscribirte y compartir. Nuestra familia de gente real Mili sigue creciendo. Cada día somos más. Les doy la bienvenida a esta hermosa familia. ¡Nos vemos en el próximo VIP! ¡Chao!